En el día de hoy estaré jugando al escondido en Fortnite con los compas, pero tendré una gran ventaja. Y es que Playstation ha patrocinado este vídeo y me ha regalado su nuevo mando, el DualSense Edge. El mando más pro de Playstation que me dará la ventaja definitiva para encontrar a los compas y matarlos de un disparo. Y por si no conoces este pedazo de mando, te lo voy a presentar en un minutito. El DualSense Edge es el nuevo mando inalámbrico de Playstation y ha sido creado para darte el mejor rendimiento en videojuegos. Y esto lo consigue gracias a dos cosas, que es ultra personalizable y que te da la mejor experiencia de juego en una Playstation. Pero, ¿por qué digo que es ultra personalizable? Puedes ajustar el recorrido de tus gatillos para hacerlos más progresivos y sensibles para juegos de aceleración. O por ejemplo, más secos y rápidos para juegos de disparos. Puedes añadirle las levas que más se ajusten a ti y darles la función del botón que tú quieras, para no tener que quitar el pulgar del joystick mientras estás jugando. Y por supuesto, puedes reemplazar el joystick por uno que se adapte más a ti o, si se rompe con el paso del tiempo, puedes reemplazar todo el módulo para no tener que comprarte un nuevo mando. Y esto se agradece, ya que al ser un mando de alta gama, es mejor que te dure por mucho tiempo. Pero bueno, también decía que además de ultra personalizable, tenía la mejor experiencia en Playstation. Y eso es porque, como todo mando de Playstation, tiene una vibración que te hace sumergirte completamente en los videojuegos. Y además, por supuesto, la integración con Playstation a nivel de software es completa. Puedes remapear todos los botones para darle la funcionalidad que quieras. Puedes modificar la sensibilidad y los parámetros de tus joysticks. Puedes guardar estos perfiles y cargarlos mientras juegas con los botones de función. Controlar el volumen del juego y la mezcla de sonido. En fin, chicos, el DualSense Edge es una locura. Y es por eso que os dejo un link en la descripción para que podáis ir a ver todas sus características y comprarlo. Y ahora sí, vamos con el escondite. Bien, chicos, ¿estáis preparados para esconderos en mi mansión, youtuber? ¡Vamos, listo! ¿Quién es un cazador? ¡Escóndanse porque yo los voy a cazar! ¿Cómo van a esconderse? ¡Cuenta, cuenta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta 20 o hasta aquí! ¿Dónde vamos? 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 ¿Dónde los podemos esconder, gente? ¡Ahí hay cosas que me gustan a mí! ¡Me cago esto! ¡Muy, no comparte la comida! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este eres tan feliz? ¿Este eres tú? Vale, pues yo voy a ser... Quiero ser algo discreto, quiero ser algo así pequeño también. ¡Pues qué pena que no seas nada discreto porque voy a buscarlos! ¡Que viene, eh! ¡Que viene, eh! ¡Me deja de moverte, Mike! ¡No pasa nada! Cuando me quede quieto nadie me nota. ¡Quiero subirme aquí! ¡No te quede aquí! ¡Aquí está! ¡Oh, oh! ¡No vale! ¡Ese escondite está mucho de todo! ¡Ese escondite está mucho de todo! ¿Pero por qué viene aquí directamente? Digo, ¿dónde estás? ¡No te vemos! ¡No te vemos! ¡Están aquí! ¡No, no! ¿Quién de todos estos es Trollino? ¡Eeeeh! ¡Yo no soy nadie! ¡¿Quién está silbando?! ¡Sólo te digo que apagues el incendio! ¡Que hay una cacerola quemando eso! ¡Hay una cacerola muy caliente, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Cuidado que rebotan las balas, eh! ¡A ver si me vas a dar! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Falta una cacerola, ¿verdad? ¡No veo! ¡No veo! ¡Uy! ¡Se ha caído! ¿Se ha caído una calabaza? ¡No! ¡No! ¡Se ha caído una calabaza! ¡Se ha caído una calabaza! ¡Aaah! ¡¡Y esta caja! ¡Está aquí! ¡Aaah! 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 ¡Es que me puso nervioso! ¡Ven! ¡Dónde están los otros! ¡Tú no sabes dónde están! ¡Pero tío! ¡Aaah! ¡No te preocupes! ¡Porque tengo el mando de la Playstation y donde pongo el ojo pongo la bala! ¡Aaah! ¡Troyno no me acuerdo qué era! ¡Era una cosa pequeña! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sé lo que es! ¡Como esa cafetera! ¡Era un mando! ¡Era un mando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Has eliminado! ¡Siguiente ronda! ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¡A mí! ¡Me toca el trolley! ¡Trolley! ¡El que se busca! ¡Cuidado que tiene memoria de elefante! ¿Qué? ¿Qué puedo ser? ¿En el bar? ¡Aaah! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Me gusta! ¡Yo también quiero! ¡Pero Rato! ¿Cómo vas a hacer eso, tonto? ¿Qué? ¡Es una persona puñeta! ¡Que no pueda haber dos! ¡Pero puedo reconstruirse en otro sitio! ¡Espera! ¡Me pongo esto mejor! ¡Te voy! ¡No! ¡Todavía no! ¿Dónde vamos? ¡Estamos casi listos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy en buen lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A vuestras posiciones! ¡Ya voy! ¡Estoy listos! ¡Estoy mal puesto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola, hola! ¡A ver! ¡Te sirve un poquito para que me encuentres! ¡Fernalent! ¡Sirves! ¡Sirvame, sirvame! ¡Te hemos visto! ¡A ver, sirva! ¡Pero que estamos dentro de la casa! ¡Que no! ¡Estamos fuera! ¡Oye, no vale! Porque cuando pasan los 10 segundos, eso suena un sonido muy fuerte y nos encuentras. ¡Hola! ¡Chancletas! ¡Cuando sea uno, gritamos, Mike! ¡Vale! ¡Hay que gritar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¿Por qué hay un poco? ¡No nos he escuchado! ¿Y esto? ¡No, no me dispares! ¡Eso no puede estar en un baño, ¿no? De hecho, esa estantería no pega. ¡Destruyela! ¡Esa Fenix! ¡Que me estáis viendo! ¿Dónde estáis? ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Se desintegra el baño! ¡Se desintegra el baño, chicos! ¡Me cago en que no puedo pasar! ¡No me puedo transformar en nada! ¿Pero qué está pasando? ¡Uy! ¡Hola! ¡Créeme que estoy muy normal! ¡A bailar! ¡Me cago en todo! ¡Atrápalo! ¡¿Por qué vienes aquí?! ¡Me voy abajo! ¡Hala! ¡Estoy en un trastero! ¡Me voy abajo! ¡Aquí no me encuentras en la vida! ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¡Ya he reído! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¿Estoy aquí? A ver, yo creo que si usas tu intención me encuentras. Porque me he puesto como un palurdo. ¿No está abajo? ¿Cómo cantas? A ver, ¿qué puede ser cantos? ¡Aaah! ¡Es un parugo! ¡Es un parugo! ¡Es un parugo! ¡No! ¡Sé tranquilo que no puedes darme! ¡Pues ya te dao! A ver, chicos. Antes nos han pillado porque hemos desentonado un poquito. Pero... Tienes razón. Fíjate que si hacemos esto... Y me pongo aquí... ¡Yo ya ganado! ¡Si nos pillan! ¡Si no os pillan! ¡Si no me pillan nunca! ¡Pero no sabéis lo mismo! ¿Qué rollo? ¿Qué más podemos ser? Vale, espérate. Voy a hacer esto. ¿Qué rollo? ¿Me puedo subir aquí? Aquí, aquí. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ostras! ¡Qué buen escondite! ¡Pues esto! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ay, hija más! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Saltar, saltar! ¡Qué identificaciones! ¡Ah, vale, vale! ¡Me pongo aquí encima! ¡Que no os vean, eh! ¡Que no os vean! Que no, que no, que no, que no ¡Que no! ¡Es hoy! ¿Qué somos? No, creo que no, eh. Siiii. Joder ¿qué somos? Vaya… Vaya rollo, ¿no? Si saben lo que somos. Si, vaya rollo, alguien ha dicho que son rollo… Que no, que ya nos hemos seguido. Loli, que no estamos ahí. ¿Dónde? Ah, bueno, pues ese sí estaba ahí. ¿Cómo que no? ¿Hay otro rollo? ¡Noooooo! ¿Pero qué has hecho? Disparada a todos los rollos. Sí, ya no hay más rollos. Pero que no te veo, que no sé dónde está. Yo sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no está. Sabemos dónde está. Sabemos dónde está. No le digas, no le digas. No le digas. Deja que la adivine, ahora sí que la encuentra. ¿Dónde está? Deja que la adivine. Deja que la adivine. ¿En serio estaba ahí? ¡Trolino! ¡Los dejó escapar! Tiene que estar fuera, fuera. ¡Que estaba muy descondido! ¿Para qué me ponen a bailar, tonto? Sí que estaba por ahí, pero él no está por ahí. No le digas, no le digas. Tiene que estar dentro de otro para esconderse muy lejos, ¿eh? Nos está viendo, nos está viendo, ¿eh? Nos está riendo. Sí, sí, nos ve. ¡Tirad por todos lados, tirad por todos lados! ¡Volate, baile! ¡Qué pedo! ¡Que te ponga a bailar! ¡Déjame, qué pedo! ¡Déjame, qué pedo! ¡No está ahí! ¡Joder, qué rollo! ¡No sabrá metió otra vez al baño! ¡Es un rollo, es un rollo! ¿Otra vez al baño? ¿No sabéis que bailar? Sí, he vuelto a mis orígenes en medio al baño. ¿Eh? ¿Por qué hay rollos otra vez? ¡Espérate! ¡Esto rollo siempre dispara a mis orígenes! ¡A ver, no será un rollo otra vez! ¡No! ¡No! ¡¿Y por qué tiras otra bola?! ¡Déjame, tígame, bola! A ver si se ha colado detrás de la bañera o algo. A ver, ya hemos mirado por aquí. Hoy os tiro muchas bolas. ¿Qué nos falta por ver? El comedor y la cocina. ¿Por qué se está riendo? ¡Está cerca de alguien! ¡Ya, pero a ver, escúchate los ruiditos! ¿A ver? ¿Qué lo has visto? ¿En qué segundos será un ruidito? ¡Ah, no, no, no! No voy a salir el ruidito porque lo voy a camuflar con un grito. Mira. Cuatro, tres, dos, dos, uno... ¡Ah! ¿Qué? ¿Uy? ¿Este sofá? ¡No, no fue! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡No se lo todo el rato en el sofá, tío! ¡Venga, es el momento de mi venganza! ¿Estáis escondidos? ¡No me encanta! ¡Sí, por supuesto! Pero si estoy yendo correr por aquí... Sonaba como que alguien corría en suelo de madera. ¡Ah, sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ay, callaos, callaos! Que hay que oír los silbidos. ¡Templado, templado! ¿Tienes que parecéis pajaritos? ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde va afuera? Bueno, bueno, aquí no había dos dianas, ¿eh? ¡No rompes! ¡Eh, diana! ¡Déjate ver! ¡Toma, diana! ¡No! ¡Por qué a mí me pilló de primero! ¡Este enano me está... ¡No! ¡Pero qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡No es! ¡Ey! ¡Pero si es que de repente me está sirvando de nano! ¡Puede ser yo! ¡Puede ser yo! ¡Se lo ha matado! ¡Piu! ¡Piu, piu! ¿Dónde está? ¡Piu, piu! ¡No sé! ¿Qué? ¡Está en el baño! ¡Está en el baño! ¡No, no está en el baño! ¡Eeeeh! ¡Se ve aquí! ¡Es esta silla! ¡Es esta silla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué daño! ¡Es este! ¡Es que hay muchos objetos! ¡Ay, qué daño! ¡Con esto de aquí no es normal! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Pero dónde está! ¡Eso es el mejor escondite del mundo! ¿Está... ¿Es el suelo? ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Mira! ¡Vamos a bailar! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Pero qué tramposo?! ¿Pero tramposo por qué? ¡Anda, quédate quieto! ¡Ya se ha vuelto a transformar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que tener una... ¡Tienes que tener una casa, trolley! ¿Qué nos transformamos ahora? ¿Aquí somos? ¡Eeeh! Yo digo que aquí... ¡Para, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Lo veo claro! ¡Pero dónde va! ¡Para complementar! ¡Es que cuanto más grande, más discreto! ¡Eso, eso! ¡Complementarme! Mira, yo voy a ser... ¡Espera, espera! ¡Y yo voy a ser aquí en que les casen! ¡Yo voy a ser...! ¡Ay, león! Esto, si me deja. Esto. A ver... ¡Vale, yo voy a ser...! ¡Qué campero! ¡Trolina, siempre son cosas pequeñas! ¡Es verdad! ¡Sí, encima cúbrete conmigo, ¿no? ¡Encima cúbrete conmigo! ¡Hombre, por supuesto! ¡Vale, yo voy a hacer esto! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Otro igual! ¡Eh, qué tipo de meter pez! ¡Debajo, no! ¡Encima! ¡Ah! ¡Atene! ¡Deja de moverte! ¡Que está detrás! ¡Veo, que está alante! ¿Alante? ¡Eh... ¡Qué cómodo se está! ¡Sí, qué guapo eres cuando estás callao! ¡Cómodo! Esto está aquí que lo hayo, seguramente. Sí, está cómodo, sí. Está muy cómodo, pero sería mejor si os fueses de debajo de mí. ¡No puedo, no puedo, porque me va a pillar! ¡Pues no bailar sin querer! ¡Ya veo! ¡Atene, ¿qué haces? ¡Hombre, tío, tío, tío! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha transformado! ¡Chicos! ¿Dónde está? ¿Es aquí se escucha los gritos? ¡Uy! ¡Qué buen libro ese, eh! Sí, buenísimo. ¡Noooo! ¡¿Por qué lo ha pillado?! ¡Se hay 20.000 objetos! No, pero... Pero no te ponga debajo del sofá, guarro. Claro, eso sea muy sucio, ¿no? ¿Te imaginas que se escondiera alguien debajo del sofá? ¿Debajo del sofá? ¿Que hay algo debajo del sofá? ¿Dónde está? No hay nada. ¿Es otro libro? ¡Pues recuerdo que ahora ya te he pillado! ¡Hay un libro debajo del sofá! ¡He pillado, le he pillado el libro! ¡Se pedo! ¡Es el trolido! ¡Noooo! ¡Me cago en ti! ¡Va, hay que ir al sofá! ¡Va, hay que ir al sofá! ¿Qué? ¿Dónde está el sofá? ¡Ah, ha desaparecido el sofá! ¡Dispara todo! ¡Siente el fuego de otra cosa! ¡Dispara todos lados! ¿Dónde está? ¡Lanza, lanza! ¡Lanza granadas! ¡Lanza granadas! ¡No tiene que estar por aquí! ¡Lanza muchas granadas! ¡Está en el baño! ¿Pero qué es esta? ¡Lanza granadas sin parar! ¡Me he puesto a bailar yo! ¡Ah, pero está aquí! ¡Estaba bailando! ¡Estaba bailando, pero se lo vio bailar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué puntería tenéis, macho? Parece que llevéis mandos de PlayStation 5. Vale, vale, vale. ¿A quién le toca ahora? A Zenix. ¡A Zenix, a Zenix, a Zenix, a Zenix! ¡A Zenix! ¿Qué hora nos transformamos? Eh… ¡Oh! ¡No se va fácil es! ¡Mira, esto! Eso está bien, ¿no? Eso está bien, sí. ¡Yo lo he escuchado! ¡Yo lo he escuchado! ¡Yo lo he escuchado! ¡Raptor, que se nos fue! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Apúyate, apúyate en nosotros! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Pero que está al revés! ¡Que no puedo hacerlo más! ¡Tengo que estar aquí! ¡No puedo ser una… ¡Oh! ¡Un nenú! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, no vale! ¡Yo no quiero al lado de Raptor! ¡Yo también! ¡Pero que tú no puedes quedarte ahí! ¡Ah, no? ¡Pues entonces… ¡Un poco al menos! Mmm… ¡Esto! Mira… Eh… Bueno, si flotaras, sería genial. ¡Uy! ¡Que flota! ¡Espera! ¡Cuéntate debajo de mí! ¡Debajo de mí! ¡Ay! ¿Y a Phoenix? ¡Ya voy! ¡Chicos! ¡Es como de que flota! ¡Eh! ¡Oye, con la tontería! ¡A Raptor le he perdido! ¡Raptor, ¿dónde está? ¡Ah, vale! ¡Ya lo he encontrado! ¡Uy! ¡Qué difícil, Raptor! ¡Es muy difícil encontrarme, en realidad! ¡Aquí todos flotamos a Phoenix! ¡Si no tiene buena observación! ¡Ay! 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 ¡Me cago en todo, tío! ¡No es justo! ¡Ha sido por culpa de Trollino! ¡Sí, claro! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! ¡A ver! ¡Ya lo has visto! ¡Pero que se te está escapando el tonto! ¡Vale! 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 ¡Pero! ¡Me cago en ti! ¡Se ha escapao! ¡No le había visto! ¡Estoy harto de perseguir a Trollino en este mapa! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡A ver, espera, que va a sonar! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Qué raro! ¡Raptor se ha ido! ¡No ha tenido una mesa! ¡Aquí estaba girado! ¡No se va a quedar ahí! ¡Nunca! ¡Ha llegado mi gran momento! ¡Tengo que adivinar dónde está Raptor! ¡¿Dónde estaré?! ¿Has visto? ¡Se ha engañado con el ruido! Esta, para mí, ¿no? ¡Toma! 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 ¡Tal cerca! ¡Vaya, por aquí, por aquí! ¡Aquí no hemos estado nunca, no! ¡A que no se puede! Vale, por eso no hemos estado nunca ¡Pero qué haces? ¿Te cambias ya! ¿Qué haces con eso? Vale, pues yo te acompaño Vamos a formar una... una cosa ¿Y Raptor? ¡¿Dónde están? ¡Estáis ya! Si Raptor no los encuentras es una buena señal Pues sí, creo que ya estamos, sí Ah, sí, porque me da igual, iba a ir ya Ah, sí Sí, hola Estamos en el jardín Uy, Trolli No, Trolli, Trolli, no, ahí no hay nadie ya Estamos donde los patos Vuelve, vuelve ¿Donde los patos? ¿Me estáis trolleando? Hombre, un poco Mira bien por donde pisas Mira bien por donde pisas No veo nada Donde crees no ver, estás viendo Sí, exacto Donde crees no ver, estás viendo No seréis ¡Ay, me ha disparado! ¡Cago en todo! ¿Dónde estáis? ¡Tú quedas aquí, no! ¡Aqueroso! Están en entrada No, 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 no ¡Aquí era este! ¿Pero qué era eso? Ni lo he visto yo, qué fringao Aquí hay otras plumas No, no, somos plantas Somos bien verdes, Trolli Sois plantas ¡Busca, busca, busca! En fin, todas las plantas ¡Esta! ¡No! Por el otro lado Por el otro lado ¡Esa! Por el otro lado Por el otro lado Más a tu izquierda Por ahí, al otro lado de estanque Por ahí ¿Aquí? ¡No, no, no, no! Hacia la esquina Hacia la esquina ¿Por qué en la esquina? ¡Rolli, la otra esquina! La otra esquina ¿Cuál? ¿Esto? Por ahí, ahí, ahí Ahí sí más bien Ahí sí más bien Pero Hacia aquí Oye, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡No puede ser! ¡Qué pelo! ¿Cómo lo has visto antes? Joder, porque era como tan obvio Que lo obvio ¡Pero muérete, pesao! Ah, que no se ha muerto todavía No, no se moría Hay más cosas obvias Busca, búscate las plantas Por ahí estaba bien Busca, búscate las plantas Ya sé quién es Mike Voy a poner No digáis nada De más me digáis nada Venga, más yo lo digo Porque si no me voy a escondiré Es que le estabas viendo todo el rato ¿Dónde está? No, porque estoy a su espalda No me puede ver ¿Dónde está? ¡Déjale, déjale! ¡Tío! Tu otra espalda, Trolli Si no es una planta, ¿no? ¡Trolli! Estás empanado ¡Atrás tu, Trolli! ¡Trolli! ¿En serio? ¿En serio? Aquí está tu vecino Y amigo ¡Trollero! ¡Trolli! ¡Aquí no he usado! ¡Este es el truco de los lindos! ¡Ostras! ¡Hasta ha ido! ¡Esto ha aparecido este caro! Espera, espera Tengo el truco Tengo el truco ¡Hola, Vilar! ¡Es el viento! ¡Es el viento! ¡Es el viento! Pero no puede ser esa Era un poste de la Tete Y no lo ves Era un césped ¿Te ocurre hacer eso? ¡Exai! ¡Suscríbete!